Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen martes para todos. Segunda entrega semanal de Unirío TV Noticias. Como siempre, con toda la información proporcionada desde cada uno de los rincones de nuestra ciudad universitaria. Comenzamos hablando de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Lo vamos a leer. La Diplomatura Superior en Agroecología comienza en este trimestre su segunda cohorte. Charlamos para ello, para que nos dé más información al respecto, con la docente Carmen Cholac. Esto nos decía. La valoración es altamente positiva. Se trata de la segunda cohorte de la Diplomatura Superior en Agroecología. Es una temática que demandan no solo los profesionales, sino también la sociedad, en cuanto espera que los sistemas productivos, la producción de alimentos, se realice de una forma que dañe, digamos, lo menos posible al ambiente, que generen, por supuesto, al ambiente y a la población, a la salud humana y animal. Y, por supuesto, se produzcan alimentos sanos para la misma. Así es que, para nosotros, es de suma importancia poder estar dando respuesta ya en una segunda cohorte en este sentido. Y es una propuesta de formación que ha tenido muy buena respuesta porque hay gente de manera presencial y también de manera virtual. Así es. En esta oportunidad, debido a las normativas vigentes actualmente en materia de posgrado en nuestra universidad, da la posibilidad de que la oferta de posgrado pueda realizarse de manera mixta, es decir, de manera presencial, y aquellas personas que no pueden acercarse, entiendo, a la totalidad de las actividades que se proponen, puedan hacerlo de manera remota. Así es que, en esta oportunidad, esta segunda corte está desarrollándose bajo esta modalidad mixta. Está abierta la convocatoria y seguimos con esto con la Facultad de Agronomía y Veterinaria para una nueva edición del concurso Isto Arte. Vamos a charlar con Virginia McLaughlin, quien es la docente coordinadora de este proyecto. Esto nos comentaba al respecto acerca de lo que se conoce y ya hace un tiempo que se viene trabajando lo que es el concurso de Isto Arte de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra Casa de Altos Estudios. La escuchamos. Este año hemos editado la segunda edición del concurso Isto Arte. Hemos ampliado las categorías porque hemos incorporado a los alumnos de Ingeniería Agronómica y también a los profesionales, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios y al público en general. Así que hicimos como un concurso un poco más grande. Vamos a ver qué tal nos va. Hemos recibido muchísimas consultas, no solo de estudiantes de las universidades del país, sino de Uruguay también. Así que bueno, estamos con muchas expectativas con respecto a este concurso. Y recuérdenos, ¿cuáles son las características, el objetivo de esta propuesta? Bueno, en realidad este concurso nace con la idea de motivar a los estudiantes y fomentar la creatividad de ellos, basándose generalmente en una estructura histológica animal. Este año, como digo, vamos a basarnos también en la histología vegetal, porque también existe y está presente. Y al público en general lo que le vamos a pedir son dibujos que estén basados en una estructura histológica, pero que sean de una creatividad más grande, digamos, que estén motivados por eso, pero un dibujo libre. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esta convocatoria. ¿Y las personas que quieran participar, cómo pueden hacer? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Bueno, en la página de la facultad está cargado el link con las bases del concurso y si no, nos pueden escribir a los correos de Osvaldo Navarro o míos, que figuran en los flyers en donde hemos publicado, publicitado, digamos, el concurso para que nosotros les enviemos las bases. Tienen tiempo desde el 30 de mayo hasta más o menos el 19 de agosto y el día 23 de agosto sería la apertura de los sobres. ¿Y el jurado ya está conformado? El jurado está conformado por el artista Gastón Liberto, por la profesora Carolina Sabino, que es de Ciencias Humanas, y después vamos a estar los profesores responsables de la cátedra de Histología y de Morfología Vegetal, que son los idóneos en Histología Vegetal, también un miembro del equipo de gestión de la facultad y alumnos y no docentes. Así que bueno, es amplio, vuelvo a repetir, tenemos muchas expectativas porque bueno, al ampliar esta convocatoria, suponemos que se van a presentar muchos más dibujos que el año pasado y con unas características totalmente diferentes, pero bueno, vamos a ver, que empiezan a... por lo menos ya un montón de gente ha consultado las bases, de hecho hemos participado en la Escuela Libero Pierini para también, bueno, para que sus artistas participen. Bien, ahí estaba entonces el primer bloque informativo de esta nueva entrega semanal de Unirío TV Noticias con informaciones ambas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Después de la pausa, después de un breve paréntesis institucional, estaremos con toda la información, en este caso, del área de comunicación académica de nuestra Universidad. Unirío TV, Televisión Universitaria. ¿Qué transporte urbano tenemos? ¿Qué transporte local necesitamos? Encuesta en línea sobre las experiencias y percepciones de la comunidad universitaria sobre el sistema público de transporte urbano. Si sos estudiante, graduado, docente o no docente de la UNRC y usás el transporte urbano, te invitamos a responder la encuesta sobre el actual funcionamiento del sistema de transporte local. Completá el formulario ingresando al CISINFO en la sección Formularios. Completarlo no te llevará más de 12 minutos y con tu respuesta podés contribuir a mejorar las condiciones locales del sistema de transporte urbano. Compartí la encuesta con tus compañeras, compañeros, colegas y otros miembros de la UNRC. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Lo decíamos al comienzo de la presente edición. Nos adentramos ahora en este segundo bloque informativo con novedades, perdón, con noticias de lo que es el área de comunicación académica de nuestra Casa de Altos Estudios. En la localidad de Justiñano Pose, de la provincia de Córdoba, se llevó a cabo una expocarrera con áreas y facultades y casas de estudio pertenecientes de todo el ámbito provincial y también a nivel nacional. Charlamos con Silvia Somaré, integrante del área de comunicación académica de nuestra Casa de Altos Estudios, que llevó la propuesta de la Universidad Nacional de Río Cuarto hacia las tierras aledañas del sur de la provincia de Córdoba. La escuchamos a Silvia Somaré. Hemos invitado por la Municipalidad de Justiñano Pose a participar de esta expocarrera que se hace ya desde hace varios años y la verdad fue una buena instancia para compartir con los y las estudiantes del último año y acercarles nuestra universidad, compartir con otras instituciones terciarias y universitarias este espacio que es tan importante para los adolescentes en este momento, en que tienen que elegir qué van a hacer cuando terminen el nivel medio. ¿Participaron estudiantes de otras localidades también? Sí, participaron de Ordóñez, de Montevuey, bueno, de Justiñano Pose y de Irazábal. ¿Y cuáles fueron las actividades que se realizaron? ¿Pudieron dialogar con los chicos? Sí, bueno, nosotros estábamos en nuestro stand y los chicos recorrían todos los stands de las distintas instituciones y además hubo una charla del conductor televisivo Julian White, esa fue la particularidad de esta expocarrera, bueno, él fue a darles una charla motivacional y después los estudiantes recorrieron los stands y bueno y ahí se acercaron al nuestro donde pudimos compartir toda la información acerca de las carreras, de los servicios de nuestra universidad, beca, comedor, salud y bueno, las carreras más consultadas fueron las carreras de agronomía veterinaria y las ingenierías. ¿Y los chicos preguntan mucho en ese acercamiento al stand? ¿Se llevan bastante información? Sí, sí, preguntaron acerca de las inscripciones, todos los pasos que tienen que seguir, la documentación que presentan y también, y esto pasa siempre en las distintas expo académicas en las que estamos, consultaron mucho acerca del sistema de becas, de las becas de alojamiento, al ser de afuera ellos, bueno, tienen mucho interés en el tema de becas de alojamiento y también acerca de las carreras. Por último, Silvia, ¿tienen previsto algún otro viaje en estos próximos días? Nos han invitado a Belville, pero bueno, ahí estamos esperando, bueno, a ver si vamos a viajar con la UNI y después sí, ya el mes que viene tenemos la expo de Generaldeza y después tenemos una expo en La Pampa. Ahí estaban entonces las palabras vertidas por Silvia Somaré, integrante del área de comunicación académica acerca de la expo carrera llevada a cabo en la localidad de Justiniano Pose. Contó a propósito con la participación del conocido conductor televisivo Julián Weiss, quien disertó una charla hacia todos los jóvenes estudiantes de las universidades nacionales de nuestro país. Seguimos en el área de comunicación académica, turno ahora de hablar con Miriam López, también integrante de la mencionada área, quien nos cuenta novedades acerca de los talleres presenciales de orientación vocacional e información académica de lo que es el programa para mayores de 25 años. Escuchamos a Miriam López. Estamos muy contentos porque ha habido una cantidad de ingresantes importantísima. Había interesados más de 200 personas en el primer encuentro que fue la semana pasada y que fue virtual, hubo 100 aproximadamente y hoy empezamos presenciales, así que estamos esperando 120 personas más o menos, así que muy contentos, muy conformes. ¿El primer encuentro qué temáticas se trabajaron? El primer encuentro fue tecnologías, todo el tema de cómo usar la tecnología, para qué nos puede servir en esta etapa tan importante que es como la de empezar una carrera universitaria y bueno, pensemos que es un grupo que ha perdido el contacto con las instituciones educativas hace rato, entonces bueno, es fundamental retomar y también retomar desde las tecnologías, ver la importancia que tiene esto para que puedan manejarse con las tecnologías, que puedan comunicarse, mantenerse informados, buscar material, o sea, todo lo que las tecnologías les puede brindar es lo que están viendo, lo que vieron en ese primer taller, en realidad es encontrar el sentido de las tecnologías en su vida como universitarios. ¿Y en este segundo taller, en este segundo encuentro? Y ya hoy comienzan con todo lo que es orientación vocacional y comunicación académica, ahí van a trabajar hoy martes y el martes que viene con todo lo que tiene que ver con las carreras que hay en la universidad, más o menos qué cosas les gustan, o sea, están a cargo de todos los profesionales de las áreas específicas de orientación y toda la parte de comunicación académica que les va a informar todo lo que existe en toda la cuestión académica, ¿no? Qué posibilidades hay de estudiar, no solo en nuestra universidad, sino en otras instituciones, carreras de grado, cursos, talleres, que ellos tengan un panorama general de todo lo que pueden estar haciendo y que les puede llegar a interesar. Bien, llegamos entonces al final de nuestra propuesta informativa del día de la fecha, con dos bloques, uno destinado a lo que son las actividades de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y otra en el segundo segmento de lo que es el área de comunicación académica de nuestra institución. Los aguardamos mañana miércoles con más información, con más novedades de nuestro campus universitario. Que tengan todos y todas una excelente jornada, nos reencontramos en el día de mañana.